estas son las que ni me acordaba que las tenía aparecieron en un tupper de cuando yo criaba mil pies aparecieron un puñadito y flipas ahora las que tengo aquí son preciosas y todo esto es coleón por eso me parece, son como bichos bolas chiquititos alguna cantadora hay por ahí estas son las algo de mochia a ver si llevo la comida para perro con comida de ayuno un poco un grillo ¡Gracias!